¿Cuál es tu balance de este periodo de sesiones tan convulsionado? Bueno, pues decirte que más allá de lo convulsionado que sí estuvo, fue un periodo muy productivo, fue un periodo en el que la Cámara de Diputados aprobó muchas reformas, más que en el periodo anterior, es decir, el mismo periodo pero en el año pasado, fue un periodo en el que hubo mucho debate, un intenso debate entre todos los grupos parlamentarios. ¿Por temas muy serios? Por temas muy serios, por supuesto, temas importantes para el país. Simplemente como dato decirte que aprobamos 50 reformas por unanimidad y 45 reformas por mayoría. O sea, fueron 5 por 5 más el número de reformas que aprobamos con los votos de todos los grupos parlamentarios. Esas unanimidades, independientemente de la aplastante mayoría de Morena, principalmente en esta Cámara, en la Cámara Baja, esas unanimidades, ¿a qué se las adjudicas? Que no son nada usuales, por cierto. Bueno, la verdad es que uno se sorprende cuando revisas el número de reformas que en todas las legislaturas, pero bueno, de manera particular en este periodo que nos ocupa, han sido aprobadas por unanimidad. Porque normalmente, y es natural, la atención se centra en los diferentos, se centra en los disensos, se centra en los momentos en los que no estamos de acuerdo y entonces la expresión de esas diferencias es muy visible. Pero la verdad es que te digo, 50 reformas por unanimidad no es poca cosa, está casi igual que en las que no hubo unanimidad. Y esos temas, pues son los temas en los que sí estamos de acuerdo. Por ejemplo, los temas que tienen que ver con avanzar en la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Por ejemplo, el tema del etiquetado frontal, los temas de permisos de maternidad, paternidad. O sea, son temas muy sociales y también son temas que a mí me gusta resaltarlo, que impactan directamente en la vida de las personas. Bien, un tema que no impacta de manera tan grande como esos temas que planteas es el presupuesto de los partidos. Es un tema escandaloso, pero si uno revisa el presupuesto, en realidad tampoco es que va a mover de manera tan radical el presupuesto general. Estamos hablando de que bajaría en potencial hasta 50% lo que implicaría un ahorro de casi 2.500 millones de pesos. ¿No parece estar fácil la discusión ahí? Bueno, la discusión ya la tuvimos y se desechó. O sea, no alcanzó la mayoría calificada. Porque necesitan dos tercios. Exactamente. Es una reforma constitucional para poder bajar el monto que reciben cada año los partidos políticos. Y fue una discusión que ya se dio. Se dio el jueves de la semana pasada y no alcanzó la votación requerida. Entonces, esa discusión ya se agotó por el momento. O sea, no va a suceder tan pronto como esperaba, por ejemplo, el presidente de la República. Eso no va a suceder. Ya se desechó la iniciativa. Tendría que volverse a presentar una nueva iniciativa, ya sea en la Cámara de Diputados o en el Senado, e iniciar el proceso legislativo desde cero para que se dictamine en comisiones. Ahí se discuta. Luego se pasa al Pleno. Lo apruebe una Cámara y luego la apruebe otra Cámara. Y luego lo apruebe una mayoría de congresos locales. Porque, insisto, esa es una reforma constitucional y entonces ese es el proceso. Pero yo te diría, hablando sobre el fondo del tema, que más allá del tema procesal, el tema de reducción al financiamiento de los partidos políticos es financiamiento público, es un gran debate, es una gran discusión que tiene que ver con el tipo y la calidad de la democracia que queremos en nuestro país. Y yo te diría, sin duda alguna, todo mundo debe y podemos apretarnos el cinturón. Es decir, entrarle a la austeridad, que eso lo hemos hecho de la Cámara de Diputados. Fue la primera después de las elecciones del 2018 que empezó ajustándose el cinturón. Nosotros empezamos el 31 de agosto, el gobierno empezó el 1 de diciembre y fuimos los primeros en asumir con el apoyo de todos los grupos parlamentarios los temas de austeridad. Los partidos, por supuesto, pueden hacer un esfuerzo en reducir lo que reciben de dinero público. Sin embargo, yo creo que esa austeridad no nos puede llevar al austericidio en ningún tema. A ver, ¿cómo sería el austericidio? Pues es que ya lo vimos, o sea, este año lo vimos en muchísimos ejemplos. Desde que no había medicinas en los hospitales, ¿no? Y que sigue sin haber, por cierto, todavía en algunos ya es mucho menos, pero todavía sigue sin haber algunos tipos de medicinas en los hospitales. Estos incendios que vimos tremendos en el verano, en gran medida, porque se quitó el presupuesto para programas que eran preventivos para evitar los incendios, cosas que parecía que no eran importantes y que al final del día resulta que sí eran importantes. Los recortes, por ejemplo, que los medios públicos sufrieron, o sea, Notimex, por ejemplo, fue uno de los medios que también tuvo... No, buscar mi aliados para su discurso, diputada. No, no, no estoy buscando, es mi discurso, no estoy buscando aliados. O sea, yo era presidenta de la Comisión de Radio y Televisión antes de ser presidenta de la Cámara y me tocó seguir de cerca todos estos temas. Entonces, yo creo que hay que, sin duda alguna, ejercer de una manera mucho más racional los recursos públicos, pero el límite es precisamente la racionalidad. Y nada más concluyo la idea. Lo que tiene que ver con los partidos políticos es tiene que haber una reducción, puede haber una reducción, pero no al nivel de amarrar de mano, amarrar las manos a los partidos políticos al grado de que nuestra democracia sufra un debilitamiento y regresemos a los tiempos en los que había un solo partido hegemónico de Estado. Pero ahí existe la posibilidad de cambiar la ecuación del financiamiento y obtener más financiamiento privado. Hoy se puede, de todas formas, en una porción menor, pero podría cambiar en esa dirección. Así es. O sea, hay varios modelos, por supuesto, que se pueden explorar para que no suceda eso. Entonces, mi reflexión es esa. Claro que se debe siempre de pensar en un ejercicio mucho más racional de los recursos públicos sin que eso implique un debilitamiento del sistema de partidos, de la democracia misma y en otros temas sin que eso implique una afectación directa a la población. Bien. Otra discusión que está ahí también, digo que viene junto en ese paquete, es el tiempo de los partidos políticos en los medios de comunicación, los espacios en radio y televisión. Y también sobre eso es necesario discutir. Sí, bueno, sin duda. Sin duda hay que hacer una reflexión integral del tema. En su momento, si resulta que es un tema que surja nuevamente como parte de las prioridades de los grupos parlamentarios, lo estaremos viendo. En ese momento no se ve que eso vaya a ser... Un tema especial. Un tema... Entiendo que va a haber una propuesta de reforma electoral y si se da el caso, seguramente será el momento para discutirlo. Su participación en la política empezó de la mano del PAN, sigue de la mano del PAN, pero empezó con la campaña presidencial de... De Diego Fernández. Y el PAN ha tenido altas y bajas desde entonces y recientemente el presidente de su partido hoy, Marco Cortés, dice que en 2021 el PAN volverá a ser mayoría. ¿Eso es lo que usted cree también? Mira, yo creo... Yo sin duda alguna creo que la oposición, de manera particular el PAN, tiene una gran oportunidad de recobrar la confianza de los ciudadanos y de ganar más distritos de los que ganamos en la elección anterior. Eso es normal porque a la mitad del sexenio, todos los presidentes sufren un desgaste natural de gobernar. Lo hemos visto no solo en México, sino en muchos países. O sea, está documentado. Y yo sin duda alguna creo que el PAN tiene una muy buena oportunidad en ese sentido. A ver, pero entonces el crecimiento del PAN estaría sujeto al desgaste del presidente López Obrador. No necesariamente. O sea, creo que es un factor, es una variable que de ninguna manera se puede soslayar o se puede dejar de visibilizar, pero no es la única. Sin duda en política hay muchas variables que juegan antes durante las elecciones. Y en el proceso de mea culpa del PAN, independientemente del desgaste del presidente, ¿qué debería hacer el PAN como partido, como institución política, para recuperar o sanjear, ganar mayor simpatía del electorado? Yo creo que el PAN está haciendo lo que tiene que hacer como partido de oposición. O sea, no ha dejado de hacer propuestas en ningún momento. En cada discusión importante que se ha dado en el Congreso, el PAN ha estado ahí presente cuando hemos estado a favor, explicándole a la ciudadanía por qué hemos votado a favor y acompañando con nuestros votos, como fue el caso de la Guardia Nacional, como han sido otras leyes que tienen que ver con este... Las unanimidades de las que hablábamos, ¿no? Sí, exactamente las unanimidades, pero particularmente el tema de violencia e inseguridad, el PAN ha acompañado prácticamente en todas. Y cuando hemos estado en contra, también hemos explicado por qué hemos hecho contrapropuestas que desde nuestro punto de vista mejorarían la redacción de las leyes. Una muy clara, muy concreta, en la que yo he participado directamente es la ley de remuneraciones. La Corte nos dio la razón, punto. Y ahora tenemos que arreglar la ley por segunda vez, precisamente porque ha sido controvertida en la Corte y la Corte ya dictó una sentencia que tenemos que obedecer. O sea, el PAN y los demás partidos de oposición, hay que decirlo, han estado proponiendo, han estado denunciando también las cosas que han creído que están mal. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que están haciendo y el PAN está haciendo como partido de oposición lo que tiene que hacer y más aún, más allá de proponer, más allá de denunciar, lo que el PAN ha propuesto en las últimas semanas es ir más allá de eso e iniciar un diálogo con el presidente de la República para construir juntos una agenda de consenso a favor del país a partir del año que entra. Una pregunta súper coyuntural, pero quisiera tener su opinión al respecto. Manuel Espino, expresidente del Partido de la Escuela Nacional, hoy súper delegado de Morena, hablando de la detención de General García Luna, ex encargado de la seguridad del país, dijo que es impensable que Felipe Calderón no hubiera estado al tanto de las actividades de García Luna. Bueno, pues a mi opinión es que se tienen que hacer las investigaciones, independientemente de con quién haya trabajado, en qué épocas haya trabajado, pues las investigaciones tienen que correr como están corriendo con apegadas a la ley, apegadas al Estado de Derecho y pues si se tiene que castigar, se castigará. ¿Usted cree que podría estar enterado el expresidente Calderón? Mi opinión es esa, se tienen que hacer las investigaciones y si se tiene que castigar, se tendrá que castigar, además ni siquiera es un tema que se esté investigando en nuestro país, lamentablemente. Bien. Nos hubiera gustado mucho que hubieran sido autorías mexicanas quienes hubieran capturado e iniciado esta investigación. Bueno, hay que ver si procede el pedido de extradición cuando lo hagan. No se necesita un pedido de extradición para iniciar un proceso en contra de un mexicano. Sí, 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 sí. Hablemos del siguiente periodo de sesiones. ¿Qué sucederá primero en la permanente? ¿Qué augura? Mira, la comisión permanente está diseñada para el debate. En la comisión permanente no se dictaminan leyes, son prácticamente puntos de acuerdo y están diseñadas las sesiones y toda la dinámica para el debate, para la coyuntura política. Entonces, mucho va a depender de los temas que en enero surjan en ese sentido. O sea, mucho depende de qué vaya sucediendo semana a semana lo que nutre los debates de la comisión permanente. Entonces, ahorita es un poco temprano para adelantar. Vamos a sesionar este miércoles para instalar las comisiones y luego en enero, la primera semana de enero, ya estarán instaladas las comisiones y hay que ver qué temas surgen en esas semanas. La última y nos vamos como en las cantinas. Perfecto. Hace unos días teníamos la oportunidad de conversar con el diputado presidente de la Comisión de Presupuesto y auguraba la necesidad de una discusión sobre una reforma fiscal que hablara, entre otras cosas, de la necesidad de la homologación del pago de tenencia en todo el país y de recaudar más el ISR a nivel empresarial. ¿Qué postura tendría el PAN al respecto? Mira, de hecho, esa fue una de las peticiones que han estado haciendo los alcaldes que hicieron durante este año los alcaldes de todos los partidos, estas asociaciones de alcaldes que agrupan a los presidentes municipales de todos los partidos y entiendo que los gobernadores, pero no estoy segura. Porque hay un hueco ahí también en la recaudación previal, ¿no? Pues no, no hay un hueco. El único o de los pocos impuestos que pueden recaudar los municipios son precisamente el impuesto predial. Lo demás o lo recauda la federación o lo recaudan los estados. El gran problema es que la redistribución es absolutamente inequitativa, ¿no? Por eso es que ellos han estado pidiendo que se hable del pacto fiscal y que se repiense el pacto fiscal porque también hay estados que recaudan mucho, la federación concentra todo, lo que vimos en esta discusión del presupuesto es que la federación se queda con la inmensa mayoría de los recursos y vemos aquí año tras año una desfilar alcaldes y gobernadores literalmente a venir prácticamente a mendigar que la federación les regrese el dinero para cumplir con lo que es su obligación, para poder cumplir con los servicios básicos como recolectar la basura, como que haya luminarias, como tener áreas verdes con el pasto cortado y limpio para poder tapar los baches de las calles, para poder tener patrullas, etcétera, son cosas que son servicios para la gente y que no tienen dinero suficiente que además hubo recortes, ¿no? O sea, también con la entrada de esta nueva administración hubo recortes a los alcaldes a los ayuntamientos en programas tan básicos como el Fortasec que es para la seguridad pública y que ahorita en esta negociación los alcaldes lograron que ya no les bajaran más porque el proyecto original venía con mil millones menos de pesos adicionales al recorte que ya había sucedido este año. Entonces, por supuesto que es una discusión necesarísima, necesarísima esa discusión y parte de los acuerdos a los que se llegó con precisamente con el presidente de la Comisión de Presupuestos y con la presidenta de la Comisión de Hacienda es que durante el año que entra se va a generar esta reflexión para pensar el modelo fiscal y pues esperemos que eso que genere un modelo mucho más justo en términos de la redistribución de los ingresos para que cada autoridad cada orden de gobierno cada responsable pueda tener lo necesario para poder cumplirle la ciudadanía. Perfecto. Laura Rojas Presidenta de la Cámara de Diputados Gracias. No, al contrario muchísimas gracias.